estos son los artículos que se rifaron miren la pantalla que bonita de 43 pulgadas tremendo premio muchas felicidades también este que es un tocador qué bonito la verdad un chinero y además la cocina muchas felicidades a las ganadoras y ganadores por favor y más 1 2 2 2 2 3 2 2 estamos en el patrón que nos ofrece amiga tiene que la verdad que nosotros ya algo rápido queremos dos nachos los nachos que cuestan por este lugar tres dólares pero son nachos grandes y que trae cada nacho trae el chile, el chile es carne molida con frijoles y aquí está tomando la nota ya nos tomó la nota que queremos dos nachos además muéstrame un menú por favor vamos a ver estamos en el patrón amigos y amigas agradecemos al patrón porque siempre nos da promoción para la radio por ejemplo de entrada tenemos a los nachos que les decía tres dólares alitas también orden de alitas papas con tocino papas con chile papas con pan con ajo platos fuertes los platos fuertes el churrasco que le cuesta seis dólares pero es un churrasco enorme churrasco típico bueno que más hay en bebidas que tiene en bebidas tenemos otro menú a limonadas desde qué precio van las limonadas desde uno a uno cincuenta y frozen tiene sería el frappé el tradicional dos cincuenta y el con sabor a tres dólares a que chivo bueno ya vamos a ver entonces qué vamos a pedir de tomar vean qué bonito lo voy a llevar mis amores a que vean todo lo que pueden disfrutar acá en este café este sí que es un verdadero café aquí se encuentra esta clienta bien soñada buscando que tomar bueno aquí estamos entonces igual y el café americano normal que vale amiga ese no es el de la casa y ese del patrón que vale que es el que lleva el patrón un patrón vamos a ver amigos pero se lo estoy pidiendo para documentarlo para que vean cómo lo hacen ya van a ver qué bonito vamos aquí te puedes sentar los muebles están cómodos las mesitas para que puedas sentarte por acá pero todo está acondicionado a un lugar muy bonito espero que lo estén disfrutando ustedes tal como nosotros lo estamos disfrutando y lo voy a llevar por acá lo típico vean esto que es más típico que esto vean qué bonito qué es esto mamá una tinaja va exactamente esto la tinaja aquí es donde se pone el agua para que esté fresquita agua de tiempo estoy queriendo acordarme de ti pero no me acuerdo alguna pista amigazo escuela de lo de agua escuela de lo de la primera escuela de lo de agua que años habrá sido los o antes fue ajá estudiamos fuimos copas no estaba un poquito más delante de verdad qué bonito o sea salimos nosotros de noveno grado exactamente del ojo de agua que estudiaste también ahí noveno grado este joven porque yo también estoy joven desde quinto grado es la misma historia porque yo ingreso también a la escuela del cartón ojo de agua a estudiantes del quinto quinto sexto séptimo y octavo y noveno grado ¿cómo está? mira que estamos moliendo el café ahí lo estamos moliendo aquí es donde se percibe el olor el aroma recuerden lo que nos van a preparar es el café el patrón especialidad de la casa así es no es el café típico americano lleva un toque diferente es distinto distinto que ellos se han inventado por acá esa receta ahí está miren todo esto habría que explicarles pero tampoco no es que les voy a dar un tutorial no se puede no se puede porque parte del secreto también y ahí está la esencia es la pura esencia del café que chivo qué olor tan rico los que somos adictos al café estamos percibiendo bueno caballero cuál es el nombre suyo porque no me lo acuerdo Jeremías 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 parece que estética no sé que tuve la oportunidad de ser su alumno y muy buena maestra la maestra hada ajá quienes más te dieron clases don jose maría don jose maría da un chema chemita no ha mencionado a un personaje muy maravilloso pero creo que sólo estuvo unos años ya estaba para jubilarse cuando yo fui alumno no le hace falta nada quiero decirte que lo ha sabido hacer porque realmente no supe en qué momento estuvo el secreto pero bueno como como es verdad el mundo la verdad es pequeño verdad que en este caso ha estado en ocasiones anteriores voy a estar y ahora por su vehículo y bueno no se acuerda de mí pero yo sé quién es y con mi cosa hablaba con la mesa son muy buenas personas él es la esposa así que era un gusto tenerlo y bueno ahí viene su café que lo disfrute bonito lo que acaba de decir es Jeremías la verdad nosotros siempre que podemos llegamos por un café el café de la especialidad que lo vamos a mover Jeremías está contento y me traía un regalo y entonces le digo yo pero tú te acuerdas de mí me dice no me acuerdo y yo si me acordaba perfectamente de ella pero ella me acordaba perfectamente de ella pero ella de menos entonces pero eso no importó y ella me trajo un regalito y anda también la camisa mira ve el chaleco del canal vamos a ver y vas a probar la limonada con soda pero qué rico esto de verdad sí le doy 10 de 10 así como el elote loco 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 el diablado qué sabrosura y pero qué nachones gracias oiga muy amable gracias y se conoce cuando son ya esposos viejos que vienen a la cafetería hasta este punto mire cómo va y no hemos cruzado ni una palabra se supone que cuando vienes al café que platicas de todo verdad este mientras estás degustando tu bocadillo que estás degustando de tu cafecito nosotros siempre hablamos de muchas cosas pero hoy como has estado callado yo también ha estado con entrada de tus nachos es que es un gran reto el que tenemos crees que te terminas tú no habías de que acabo de pensar quizás en unos 30 segundos en 30 segundos 30 segundos bueno charlie hoy no quiere hablar dije yo y vos sacas la cámara y grabas esto exactamente lo que a tu pensamiento mi pensamiento no pero no o sea no habían sacado la cámara todavía cuando yo dije bueno charlie no quiere hablar qué bueno yo pensé que me vas hablando de un curso de milagros de los pensamientos que tenemos todo muy hermoso de hecho que nos gusta tener mucho tránsito verdad para poder andar platicando mientras vamos conduciendo y pensé que me iba a perder la pero no mira tú tuviste un teléfono si tuvimos un televisor de 12 pulgas era nosotros como esposo no tuvimos de ya tuvimos uno más grande uno más grande pero de gabinete un gran loto te te acuerdas uno de gabinete y después uno de 27 pulgadas es que lo compramos en el extra bueno de hecho que yo iba pensando en uno de 14 o de 21 pulgadas bueno estamos acá degustando el refresco mire que su esposo y yo ya no conocíamos y me estaba contando la verdad que exactamente qué bonito verdad y eso solo se logra en el café viene uno y socializa bueno hemos algo novedoso nuestro menú si eso estaba viendo ya lo estábamos viendo si tenemos un poquito más amplio en lo que es la una variedad de platos fuertes hemos también ampliado las hamburguesas tenemos más especialidades hay de aguacate hay con aros de cebolla tenemos con chili qué bonito más variedad verdad en las especialidades de las hamburguesas son los que pues lleva camarones pechuga y la carne de red verdad y en buen salvadoreño estamos a la par de la caja de crédito de San Agustín de Jiquilisco tenemos horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días o si es algún día el domingo solo el domingo AMR AMR pero no sé qué pero no sé qué pero no sé qué no sé qué